Dios hizo la tierra y descansó Dios hizo el hombre y descansó Entonces a la mujer y desde entonces no ha descansado Porque una serpiente divulgó todos los secretos del amor Y aunque en él sufrieran el dolor Nunca jamás lo dejaron descansar Por eso ahora hay que hallarle la culpa a Eva Por enseñarle muy pronto a Dan lo del amor Quizás si ella hubiera esperado Algo mejor que el amor nos hubieran dado Algo mejor que el amor nos hubieran dado Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado Dios hizo la tierra y descansó Entonces la mujer y ahí se botó, se botó Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado No, no, no me preguntes lo que ha pasado Ya tu lo ves y has multiplicado mamá Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado Culpa a Eva con la serpiente Que le adhieron a Dan la mente Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado No, no culpe a Dan por comer manzana Si tu bien sabes comió sin ganas Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado Que el pobre a Dan era inocente Culpa a Eva y a la serpiente mamá Algo con las mujeres ya tuve lo que ha pasado Algo con la robe con la sabrosa Ya tú lo ves, no hablas de otra cosa na' más Te hablo con las mujeres, ya tú ves lo que ha pasado Te hablo con las mujeres, ya tú ves lo que ha pasado Dios hizo la tierra y descansó, entonces la mujer y ahí se votó, se votó Te hablo con las mujeres, ya tú ves lo que ha pasado No, no me pregunte lo que ha pasado, ya tú lo ves y has multiplicado na' más Te hablo con las mujeres, ya tú ves lo que ha pasado